Hoy te asomas a la vida, chiquilla bonita, hoy no es un día cualquiera para ti mi niña. Quince años se cumplen solamente una vez y hoy te los vamos a celebrar. Hoy te vestirás de fiesta, mi niña querida, hoy tú vas a ser la reina, la flor más bonita. Mira el mundo que hoy te sonríe al pasar, quince años que no olvidarás jamás. Quince años hoy tú cumples, niña mía, y ojalá que la alegría siempre esté en tu corazón. Quince años de ilusión y fantasías que abrirán todas las puertas, los secretos del amor. Quince años que vuelan como palomas y despiden una niña que se está haciendo mujer. Quince lágrimas que son las de mis ojos, porque sé que sin remedio algún día te perderé. Quince años que no olvidarás jamás. Quince años hoy tú cumples, niña mía, y ojalá que la alegría siempre esté en tu corazón. Quince años... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.